Estamos esperando ese concierto así como, que ya, que ya sea. Yo cuando oigo la canción me imagino el teleférico, la máquina de hacer pájaros, me encanta muchísimo. Rux Parker regresó a los escenarios para deleitar con su amplio repertorio a cientos de fanáticos. Gerardo Parker y Daniel Rux han hecho música por más de tres décadas, sumando cinco discos que contienen éxitos como La noche del sábado 27 de julio fue una noche para el artista nacional. Grace fue la encargada de abrir el concierto.